Conozco a la vida hace años, estos todos se olvidaron que fueron hijos de Pinochet, todos, todos, sufren de amnesia, de Alzheimer, pero no tanto por eso, porque es de la misma casta de Piñera. Hoy día es blanco, mañana es negro, pasado mañana es rojo, pasado mañana es amarillo, pasado mañana es gordo, pasado mañana es flaco, pasado mañana es alto, pasado mañana es bajo. Todos los puertos le quedan muy bien ajustados, flotan en cualquier agua, más rosa, con mugre, sin mugre, la más clara les da lo mismo. Voy a ser muy transparente en lo que voy a decir. Nosotros conocemos a la izquierda como es. Sabemos cómo trabaja. Con el dolor de nuestro corazón sabemos que son consecuentes en lo que piensan y en lo que hacen. ¡Equivocados! ¡Sí! ¡Equivocados! Pero hay que reconocer cuando alguien tiene calidad de no ser la esposa. Trabajar en bloque, se arreglan los bigotes igual que la derecha, así que esta hueá es la misma. La derecha hace negocios con la izquierda, la izquierda hace negocios con la derecha, los de la derecha y la izquierda hace negocios con los del medio, que es la de C, la misma hueá. Se mojan todos las manos, se arreglan los bigotes, todos por el pueblo, ¿ah? Todos por la democracia, todos por los pobres, las pelotas. Se arreglan los bigotes para siempre, pasan. Pero hoy tienen una vocación de servicio, amiga mía, que se los encargo, les juro que los envío. Entonces, pero yo conozco la izquierda. Yo prefiero un comunista de frente. Prefiero un comunista de frente. ¿Sabe por qué? Porque el comunista me va a decir que yo estoy equivocado y no lo voy a convencer yo al comunista que cambia su forma de pensar. Como él no me va a convencer a mí que yo cambie. Sé que tenerme con un comunista de frente. Sé dónde me tengo que guardar. Sé lo que me tengo que proteger. Pero como un caballero como el señor Lavín, igual que el señor Piñera, usted no sabe para dónde va. Se va para el norte, se va para el sur, se va para el frente, se va para atrás, se va para arriba, se va para abajo. Ambigüedad, acomodo se llama eso. Acomodo, acomodo. Ya sabemos. La nuera va a estar en un puesto privilegiado, el hijo también. O sea, vuelve la misma weá señora. Entonces, yo le digo de corazón que jamás votaría por él. No se me ocurriría. Usted me dirá, ¿y qué vamos a hacer de la derecha? ¿De qué derecha? ¿De qué derecha me hablo? Si la derecha no existe en este país. No existe. Entonces, presiono votar nulo. Le pongo al voto. Así le pongo. Pero yo no vuelvo a cometer el error que cometí con Piñera. No vuelvo a cometer el error. Me costó mucho votar por él. Era la alternativa que tenía, señora. Fíjate que Guillén, yo creo que había sido... Catita, no he terminado. Catita, perdóname, no he terminado. No, no. Perdón. Mira, eh... Todos sabemos lo que pensaba la Sánchez, lo que pensaba Guillén. ¡No! No podemos caer en eso. Y bueno, ¿y en qué estamos hoy día? ¿Acaso no está mandando a la izquierda? ¿Acaso a la izquierda no ha dicho de que se le ha parado a la raja, señora? El presidente se ha bajado los pantalones. Las veces que ellos han pedido... O sea, ¿por qué no voté por Guillén? Mejor que me cae la raza, porque lo conozco. Me cae estupendo. Lo piensa como yo. Ese es otro cuento. Pero a lo mejor no me haya sentido tan engañado. Porque sé que iba a ser lo que tenía pensado. Joaquín Lavín, es lo mismo. Es lo mismo que Piñera. Es lo mismo. Populista. Súper populista, pues. Imagínense que hoy día lo felicitó. La, 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 la... ¡Otra, señora! ¡Otra que está buscando de tu modo! ¡No más! De verdad. De verdad que no sé quién va a salir de presidente de la República. No sé cuál va a ser el destino de este país. Con estos candidatos. De hecho, le pegaron una pata en el traste a la, a la... A la pata y que se la pegaron, pero se la pegaron, pero con un esquí se la pegaron. ¡Con un esquí! No es la primera vez que le pasa. No es la primera vez que le pasa. Entonces hoy día la derecha tiene un candidato ambiguo. ¡Qué pena! ¡Qué pena por la patria! ¡Qué pena por la patria! Cada día vamos peor. Con estos candidatos voy a votar exactamente por el Chapullín Colorado.